Hola amigos, muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la verdolaga, que es una planta que para Italia se llama Porcellana, y el nombre científico es Portulaca oleracea. ¿Dónde crece? Planta anual suculenta que puede alcanzar hasta los 40 centímetros. La confunden con otra planta que es como un arbusto. Esta es bajita, se arrastra por el suelo. Es una planta nativa de la India, de Oriente, del sur de Europa. Por ejemplo, crece en España y fue propagada por todo el mundo. En algunas regiones la consideran una planta infectante o maleza. ¿Qué cosas se usan? Las hojas. Período de recolección. Se puede recolectar durante todo el verano y todo el otoño. Modos de conservación. No se conserva. Se utiliza solamente fresca. Propiedades terapéuticas. Diurética, depurativa de la sangre, antiinflamatoria de los órganos de las vías urinarias, antiemorrágica, hipertensión, apaga la sed, insuficiencia renal, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, vómito, diarrea, hemorroides, estreñimiento, enteritis aguda, hemorragias, posparto, regula el colesterol para las picaduras de insecto y el acné. Curiosidades. Planta beneficiosa para el organismo, para la salud del organismo, conocida de tiempos antiguos en Egipto por sus efectos medicinales, cultivada en la época medieval en las zonas del Mediterráneo y en países árabes. Hoy se considera una planta infectante y poco conocida. Modos de uso. Primer modo jugo. Machacando la planta en un mortero, usando una tela, por torsión se exprime el jugo. Se toman 4 a 5 cucharas al día. Segundo modo infusión. En un litro de agua hervida, 40 gramos de planta fresca, hojas. Reposo por media hora. Filtrar y colar. Se toman 2 a 3 tazas al día. Si se usa como diurético, es preferible tomar una taza en la mañana y otra en la noche. Tercer modo jarabe. Extraer el jugo de la misma manera que en el primer modo. Disolver a baño maría en agua con la misma proporción de agua y jugo. Agregar azúcar. Mezclar hasta que quede la consistencia del jarabe. Se toman 2 a 3 cucharas al día. Cuarto modo en cocina. Consumir frescas en ensaladas y también en fritos mezclados con harina. Contraindicaciones. La verdolaca es una planta inocua, comestible, pero puede ser en algunos casos que dé alergia. Antes de consumir, es oportuno consultar a un médico. Eso es todo amigos. Que tengan un lindo día y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!